A ver, el asunto de la cuenta pública del gobernador, los imputados locales votaron a favor de la cuenta pública, supuestamente así me lo dijeron, porque se programó de una noche para otra, porque tampoco hay la voluntad de la mayoría del Congreso, con varios días de anticipación, para sacar las órdenes del gobierno. Entonces una noche la subieron y habían prometido a los diputados locales del PAN sacar las cuentas públicas de los presidentes municipales, cosa que no entienden. Y entonces el retexto que nos han diputado locales es que iban a sacar las cuentas públicas de nuestros compañeros presidentes. Y sucede que sí, sacaron unas 10 o 30, pero 50 no. Entonces hay un reclamo que estamos haciendo a la bancada del PAN para que se usara este asunto, y esa es la situación con la cual ellos nos argumentaron en su cargo local del presidente. No nos hubiera gustado contar a favor de la cuenta pública, porque hemos denunciado muchas anormalías, pero entendí lo que podría ser una buena solución de negociación. Es que parece que lo que se negocia es la corrección ahí, pues es contrario al discurso inicial. O sea, pactan, digamos, cuentas públicas y los acuerdos. A ver, yo no estuve en mesa, perdón presidente, no estuve en mesa, porque estaba fuera de México. Parte de la plática que se tuvo sí fue una negociación, una sentada con los diputados locales para poder llegar a los acuerdos y poder sacar adelante las más fuertes de nuestros presidentes. Pero lo más importante fue, la base de toda esa aprobación fue que José Luis Arnata, que está en la condición donde se checan estas cuentas, él sí verificó que hasta donde pudo, que tuvo el tiempo de verificar, fue lo que le enseñaron, no había ningún problema, por eso se votó a favor. No fue por ninguna negociación que no se quede a negociación. Es cosa de... ¿A poco confían nada más en él? No, 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 déjame un ratito. Aquí si tú le pides autorización o le pides información a David Villanueva, solamente no te la va a dar. Pero es por ley, cuidado. O sea, no es si quiere el auditor. O sea, son diputados, tienen que tener acceso. Lo mismo que estamos acá, ya lo que se hace, le dijo al señor presidente, no necesitamos el apoyo federal y la línea federal para poder llegar a los acuerdos. O sea, poder tener el apoyo de la parte federal. No hay acuerdos, en ningún momento. Al contrario, es un atropeño lo que hace. No, no encontramos. Es hora de decir, no encontré nada. Ya, de cómo, ¿no? Lo que va a dar... Muy bien, pues... Escandaloso, ¿no? ¿Qué caja de Pandora abrió Jorge Sebanchillán, no? Sí, porque pone en evidencia que él es parte, su partido es parte de la corrupción. Claro. Él dice, y es la revelación hoy del periódico Cambio, que me parece una gran, gran revelación periodística, porque en la reunión con Enrique Ochoa Reza, líder incipiente, o más bien PRI, este incipiente, y ya después líder del PRI, pone, Rodolfo Ruiz hace la pregunta de qué onda con las cuentas públicas aprobadas a Moreno Valle, por el PRI, y Estefan Chidiac dice, bueno, pues es que las negociamos, ¿verdad? Pues es que nosotros siempre las aprobamos, porque tenemos harto alcalde que no le da, y ya lo único que no nos cumplió. Pero eso, darlo a conocer... ¿Así de fácil? Así de fácil, ponen evidencia que el PRI es cómplice o es promotor de un tema muy escandaloso que son las cuentas públicas. Que ellos sabían que Estefan lo denunció en campaña, no, es que no quieren aplicar el garrote, es que no, no, en realidad lo que él está... Almenta acusó al auditor, ¿no? Almenta acusó al auditor, es que ellos pusieron sobre la mesa, es decir, blinden a nuestros alcaldes, más o menos 50 cuentas públicas, nosotros votamos a favor de Moreno Valle, tapen nuestro cochinero y todos a toda madre. Pero esta conversación que usted escuchó al principio de este bloque, se da en la plática de columnistas, periodistas y dueños de medios de comunicación con Enrique Ochoa Reza, donde el nunca mal ponderado Rodolfo Ruiz, en su papel de soldado del PRI-PAC, muy enojado, reclama y dice pero es que cuál es el discurso bueno del PRI, el que se impulsa desde el Senado, ¿no?, para que Moreno Valle rinda cuentas o el de los diputados locales que aprueban y avalan por unanimidad la cuenta pública de Moreno Valle. Bueno, Enrique Ochoa no estaba informado de esto, se le abrieron los ojos así como de caricatura, güey, de este... ¿De cómo? De cómo, cómo. Y entonces ahí es donde Estefan empieza a dar esta explicación de que no, es que hubo un acuerdo político, pero brinca inmediatamente Pepe Chedragui y pues dándose cuenta de la pendejada que está diciendo Estefan, lo arregla y dice, no, bueno, pues es que, este, no, la verdad es que la votación se dio porque Rosalía Zanata revisó todo lo que se pudo revisar. Que era el discurso que habían manejado al principio los diputados locales. Es correcto, y como no encontramos pues nada irregular, pues este, votamos, ¿no?, a favor de la cuenta pública. Y esta misma explicación, esta excusa tonta de los alcaldes, pobrecitos de nuestros alcaldes, se van a vengar con ellos, también la dio Silvia Tanús el día que se le preguntó, oiga, ¿y usted por qué llegó a hacer una concerta sesión por la próxima mesa directiva cuando ya pasó la lista? Que por cierto, que por cierto, ya cumplieron. Ahí ya se llama, cumplieron, le cumplieron y se fue a la mesa directiva del Congreso. Y ella misma dijo, la misma, no, 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 este, es que se van a, se van a vengar con nuestros alcaldes. ¿Y qué hago con mis alcaldes? Bueno, pues se empiezan a pelear delante de Ochoa y con todos los columnistas, Pepe Chedrago y Jorge Esteban por este tema. Para bajar un poco la atención entra Don Enayne con su show cómico, mágico, musical. Todo el mundo lo empieza a callar y es el momento en el que Ochoa reza, como que reacciona un poco y dice, bueno, bueno, voy a investigar todo esto. Oye, pero hay algo que también me llama la atención de lo que dice Pepe Chedrago. Él está pidiendo, ahí lo menciona o lo escuché mal, está pidiendo el apoyo a la federación para que... La línea federal. Así es, o sea, él está exigiendo que Enrique Peña Nieto meta mano en este tema de las aprobaciones de las cuentas públicas. Y es que, finalmente... No, en la línea discursiva contra Moreno Valle, ¿no? Bueno, es parte de... Que es lo que mucho han dicho, que cómo se ven ellos criticándolo y llega Peña o llega cualquiera de sus funcionarios federales, como hemos evidenciado siempre, y les da tres palmadas a Moreno Valle, lo felicita por su trabajo. Pero tiene que ver porque el punto clave es la aprobación de la cuenta pública del gobernador. Porque tú no puedes andar critica y critica. Cuando quieras. Pues sí, y Moreno Valle te va a decir, ah, mira, buena onda. Sí, pero el tema es que los priistas, como buenos soldados del partido, tienen que esperar qué dice el señor presidente. Espérame, Pepe. Y antes sigue otro duelo entre Pepe Chedrago y Jorge Estefan, continúa la diferencia, el conflicto, el sábado por la mañana, en el evento con Ivón Ortega, donde se escuchó ese fragmento, que también tuvimos acceso a ese audio, donde Pepe Chedrago, y le vuelve a reclamar a Jorge Estefan Chidián, y le dice, ya cabrón, ya no me estés diciendo esas pendejadas de que negociamos las cuentas públicas de los alcaldes, no mames. Y Estefan le dice, no cabrón, no mames, no ves que es mejor que digamos eso, cabrón, porque si no, quedamos como pendejos con eso de que no encontramos ninguna irregularidad. O sea, es un cagadero completo el que hace Jorge Estefan, cuando precisamente hemos venido discutiendo Pepe Chedrago, que la corrupción en este momento en Puebla es el tema número uno para los poblados. Es el punto. Y lo que queda clarísimo, independientemente de si valía o no las cuentas públicas para que pasaran, es que eso no importa. Las cuentas públicas son monedas de cambio de favores políticos. Claro. Sí, vale madre si tienes bien tu cuenta o no. Vale madre. El chiste es tener bien el acuerdo. El chiste es, oye, bueno, ¿cómo lo arreglamos? A ver, aquí mira, el gatito, entonces tú me das tres perritos, ¿no? Mira, esta es la segunda parte de la conversación o el segundo round entre Pepe Chedrago y Jorge Estefan. Chidiaco, vamos a ver. Es muy rápido, es muy corto, pero ahí se escucha muy claro cuando Estefan dice, es que si no quedamos como pendejos, ¿no? Bueno, por eso, pero se lo agradecemos mucho a Jorge Estefan porque el material periodístico es buenísimo. Oye, depende la definición de pendejo. Lo que me refiero es que está curioso este pleito entre líderes, ¿no? Por ahí va, yo creo que Pepe Chedrago está siendo más coherente. ¿Quién sabe? Un poquito más coherente. A ver, es que tú tienes que... No, porque al final él votó a favor. No, él no estaba. No, él no estaba. Ah, él se usaba de viaje. Pero el ausentarse se suma. No, ya no, con el nuevo reglamento de Congreso no. No, porque no pasó ni lista. Muy bien, vamos a un corte y Pepe Centeno trae encuesta. Pepe Centeno trae encuesta. Pepe Centeno trae encuesta. Pepe Centeno trae encuesta. Gracias.